de la mañana, 51 minutos, tenemos el placer de tener aquí en cabina a la embajadora de Australia en el Perú, a Marimi Sao Ringland. Muy buenos días, gracias por estar aquí. Muy buenos días, buenos días, qué día importante. Sí. Felicitaciones a RPP por cumplir este logro, 59 años. Sí, 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 estamos felices y por supuesto es un placer tenerla aquí precisamente en este día porque recuerdo que la última vez que nos vimos fue en la previa de la Australia-Perú. Sí, sí, pensé que no íbamos a hablar sobre este tema, pero por supuesto que no es el tema que nos trae aquí esta mañana porque usted como embajadora pues es la encargada de liderar las acciones que hagan que las relaciones entre Perú y Australia pues sean mucho más estrechas y por eso es que estuvo en Perú-Ming, en Arequipa, hace algunos días. Exactamente y ha sido un gran honor ser el país aliado inaugural y la ciudad Arequipa, lindísima, se convirtió en un teatro de la minería con más de 45 empresas australianas, más de 120 delegados también. era la delegación más grande de nuestra historia en Perú-Ming y los australianos se enamoraron de Arequipa. Y lo que me destacó era como esta agenda de Perú-Ming era muy buena, muy moderna e incluyendo muchos grupos como las mujeres de la minería, WIM por sus siglas inglés, y por la primera vez también la minería artesanal formal. Y aquí quisiera destacar el liderazgo de gente como Claudia Cupa, la presidenta del comité, Angela Grossheim también, la presidenta de Sociedad de Minería, de Energía y Petróleo, y el liderazgo de la ministra Alejandra, señora Alejandra Herrera también. Por casualidad todas mujeres. Exactamente, exactamente. Y la verdad es que la minería sostenible necesita inclusividad y aquí tenemos este liderazgo de las mujeres. Ahora, hablando un poco de minería, Australia y el Perú son países mineros por excelencia, sin embargo vemos dos realidades distintas cuando uno analiza los rankings de competitividad en el sector. Y vemos que Australia en los últimos años ha mejorado producto, nos va a explicar de qué factores. Y en contraste, el Perú lamentablemente ha perdido competitividad y se encuentra ya incluso en los últimos lugares según estos rankings. ¿Qué podemos aprender de la experiencia australiana que justamente fue convocado en este evento minero? Australia y Perú sí somos países mineros y para Australia sí, la minería es nuestro deporte muy, muy querido. Pero en ambos países la minería todavía es la locomotora de la economía, ¿no? Y lo que veo en Australia es que a través de muchas décadas de trabajo tenemos un modelo, un modelo que integra las comunidades, la academia, la industria y los gobiernos de tres niveles, federales, regionales y locales. Y este modelo funciona muy bien con colaboración entre todas las partes, comunicación también que es muy importante y este genera mucha confianza. Los australianos tenemos mucha confianza que la minería entrega beneficios. Puede ver en las universidades de Australia hay centros de excelencia, de innovación, donde generan nueva innovación para la minería, robotos. Es decir, sienten a la minería, los australianos, los ciudadanos sienten a la minería como parte de sí mismos, de su cultura y de ellos porque ven concretamente cómo está beneficiándolos en su día a día. Exactamente. No solamente con los impuestos que generan construcción de las carreteras, los puertos, no solamente con los empleos que son muy grandes, pero los presupuestos de investigación y desarrollo. Y gracias a la minería también tenemos un sector de servicios de minería, equipamiento, tecnología que exportamos al mundo y genera 6% de nuestro producto interno bruto. Es importante para un país tan complejo como el nuestro poder aprender de ese modelo. ¿Cuáles son las oportunidades que se ven aquí en Perú desde Australia? Exactamente. La oportunidad, justamente, estamos preparando para una conferencia enorme. La Conferencia Internacional de la Minería y Recursos se llama IMAC por sus siglas en inglés y será en Sydney a partir del 2 hasta 4 de noviembre. ¿Ya, ya? ¿Ahorita? Exactamente. Muy, muy pronto. Y justamente ayer la ministra anunció que Minem va a participar también, Minem y PROM Perú. Y va a haber un pabellón de Perú, una presencia con una delegación privada liderada por la Cámara de Australia y Perú. Y sería una buena oportunidad porque va a haber más de 800 empresas de alrededor del mundo, 450 expertos hablando sobre todos los temas. Y esta conferencia representa la cadena entera de la minería y representa mucha innovación. Y como el arco iris de la minería con todas las capacidades, sería muy buena oportunidad para Perú asistir y mostrar al mundo en esta plataforma de IMAC lo que tiene Perú. Porque Perú tiene un montón de cobre, un montón de experiencia, mucho para mostrar. Y también puede usar este evento para ampliar su red de contactos, intercambiar ideas y hacer más conexiones entre Australia y Perú. Y por más información, ve por favor la página web de la Cámara de Australia y Perú. ¿Pero hay preocupación, digamos, de los inversionistas australianos que invierten en varios países para invertir en minería en Perú en este momento, a la cultura? En este momento, cuando enfrentamos los retos del cambio climático y tenemos que descarbonizar, lo que el mundo necesita es cobre. Y Perú tiene cobre, mucho, mucho cobre. Y en la semana pasada, BHP, que es la empresa más grande de la minería, como la estrella de la minería, anunció que va a aumentar su presencia aquí en Perú. Eso, sin duda, es una gran noticia, embajadora. Le agradecemos mucho por estar aquí, precisamente hoy en nuestro aniversario, trayéndonos buenas noticias. No solamente la presencia de Perú en este encuentro importante de la minería en Australia, sino las intenciones de seguir apostando de que empresas grandes, modernas, inviertan aquí en nuestro país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Son las 8 y 59. Tenemos que hacer la pausa para escuchar el gran resumen de la hora. Ya regresamos con más aquí en Ampliación de Noticias.